Según datos de la Secretaría de Salud Municipal, el número de infectados activos por COVID-19 en el municipio son pocos. No obstante, esta misma entidad reconoce que estas cifras no revelan el verdadero estado de la pandemia en el municipio. Para la Secretaría de Salud, las bajas cifras se deben a varios factores. El primero de ellos es que todavía Sonzón no ha llegado al tercer pico de la pandemia. Otro es que las EPS presentan trabas para realizar las pruebas de COVID-19. Y por último, los sonsoneños no quieren hacerse la prueba para saber si son o no positivos para el virus. La actualidad del COVID-19 en el municipio de Sonzón, podemos decir que tenemos unas cifras muy bajas, unos índices por debajo de muchas otras regiones que tienen unos índices superiores en este tiempo. Sin embargo, no podemos bajar la guardia toda vez que las pruebas que se practican no son las suficientes para poder determinar también cuál es la infestación por parte de las personas por el COVID-19. Hemos tenido unas semanas o unos fines de semana, incluida la Semana Mayor, la Semana Santa, donde tuvimos mucha circulación de personas. Esta circulación de personas, sin lugar a dudas, trae consigo el riesgo más alto de contagio y de propagación del virus. Tenemos 10 casos activos en el municipio de Sonzón, de los cuales 3 casos corresponden al corregimiento de San Miguel. De esos 10 casos activos, tenemos 3 casos que están complicaditos, están hospitalizados. Uno de ellos está hospitalizado en una clínica de segundo nivel. Dos más están en unidades de cuidados intensivos, están con complicaciones considerables a causa del COVID-19. Fallecimientos, tenemos un acumulado de 16 personas. Los próximos días serán importantes para conocer la afectación real por el virus en Sonzón y si las vacaciones de Semana Santa dejaron consecuencias altas en cuanto a casos positivos en el municipio. Personas que estén con síntomas respiratorios, aíslese, notifique, para que también desde la Secretaría de Salud nos notifican a nosotros, les ayudamos con el tema de la consecución de la cita. Y si tiene una complicación, un efecto o un síntoma que es demasiado grave, porque la persona sabe cuándo está enferma realmente, cuándo se siente mal, que sus condiciones físicas y clínicas son anormales, también que mejor se dirija a ese hospital San Juan de Dios, al servicio de urgencias. Recordemos que la incubación del virus en el organismo tiene un tiempo entre 3 y unos 10 o 12 días. Es decir que los casos que se han venido presentando, casos, complicaciones severas, aún hasta fallecimientos, ya en esta semana que transcurre, tienen que ver con en el puente pasado, en el día festivo pasado. Todavía estamos a la espera de cuáles son las consecuencias del desorden social, de la indisciplina social, del relajamiento en las medidas de protección que se vivió en la Semana Santa. Estas semanas que se vienen son semanas que van a ser muy difíciles para el país, muy difíciles para el departamento y también difíciles para el municipio, porque no sabemos cuántas personas de las que llegaron a visitarnos en Semana Santa, pues pudieron tener el virus de manera sintomática y que muchos de nuestros ciudadanos estén incubando ese virus y que puedan así contribuir a un dispare o a un incremento de los casos positivos. Por ahora y ante el colapso de las unidades de cuidados intensivos del departamento, se hace un llamado especial a la ciudadanía que recurra al autocuidado familiar y colectivo para que la situación no sea grave más de lo que está en el momento.